Estamos con Marce Alfaro, bueno, un poquito para conversar con ella acerca del foro de víctimas de siniestros viales, de seguridad vial. ¿Cómo estás Marce? Encantada. Igualmente Estela, muy bien, estamos aquí. Yo les agradezco profundamente que me hayan invitado, que nos hayan invitado a nuestra asociación para participar de su programa. Bueno, cuéntanos un poquito acerca del foro puntualmente. ¿Quiénes participan? ¿Qué tipo de actividades y proyectos desarrollan? Así lo conocemos fundamentalmente. Bueno, nosotros somos una asociación civil que comenzamos hace 12 años con una agrupación informal, con un grupo de padres que nos encontramos en las calles luego de haber perdido a nuestros hijos e hijas, y sin saber qué hacer, atados de manos, sin voz, de alguna forma fragmentados, rotos, y comenzamos a unirnos de una manera de hacer cuerpo. En el año 2015 logramos los primeros juicios, porque en realidad lo que nos unía en ese momento solamente era la búsqueda de justicia, porque cuando te pasa un siniestro vial y te lleva a la vida de un ser querido, vos no tienes la posibilidad de saber qué sucedió porque no estabas en ese momento. Hasta tanto no se termina el secreto de sumario y todo lo que viene al estar a disposición del fiscal y del poder público, tenemos secreto de sumario y no podemos acceder a eso. Eso era lo fundamental, poder saber, rellenar ese vacío, ese hueco de saber, y luego llegar a un juicio oral y público. Cuando se empezaron a lograr esos juicios orales y público en el 2015, conformamos una asociación civil con personería jurídica, que desde ese momento trabajamos, tanto en el acompañamiento de los familiares de víctimas, en estos trayectos de instituciones en las cuales debía atravesar, luego de haber sido damnificado por un hecho vial, como asesoramiento, acompañamiento psicosocial, asesoramiento jurídico para orientar, no que uno da el abogado, sino que orienta en los trámites y en los pasos procesales, que por supuesto la dinámica y la lógica jurídica no es la misma que del ser común. Y luego trabajamos también en otra área, que es la que más nos lleva tiempo y la que más nos gusta, que es una apuesta a la vida, que es la prevención. Por ello hacemos intervenciones comunitarias en distintos puntos de nuestra provincia. Estamos conformados por familiares de toda la provincia y con gente sensibilizada, especialistas como trabajadores sociales, psicólogos, abogados, comunicadores, que nos han apoyado, ayudado y forman parte de nuestra asociación. Algunos son fundadores como técnicos en seguridad vial. Y por ello, bueno, vamos a escuelas, cuando nos llaman, participamos, asesoramos y planteamos posibles alternativas. A la vez interpelamos al poder público, a los gobiernos, para que instarlos a que tomen esta problemática como algo de relevancia y como que lo pongan dentro de su agenda pública como prioritario. ¿Por qué? Porque más allá de las estadísticas, son vidas, son ciudadanos que se han perdido y somos familias y familias que se multiplican los damnificados. Supongamos que tengamos en esta provincia 500 muertos por año, a nadie le importa, tendríamos que multiplicar por 4 o 5 la cantidad de damnificados porque las familias quedamos realmente fragmentadas, destruidas y con otras graves problemáticas que afectan a la salud pública, a la economía. Muchos tienen que quedarse a cuidar si hay algún herido grave, discapacidades. Es decir, son altos costos para los gobiernos y los países y el país que debería ser tenido en cuenta. Y digo los países también, bien dicho, porque esto está encuadrado dentro de un marco mundial en pos de buscar que se bajen las muertes, la mortalidad y la morbilidad por siniestros viales en el mundo, que es una pandemia que nos azota y es evitable. Una pandemia que, bueno, donde si se trabajara en conjunto justamente y donde hay muchas partes involucradas, vos de hecho lo mencionabas un poco, bueno, podríamos avizorar cómo cambios a un futuro cercano, que es un poco lo que se busca también, ¿no? Sí, por supuesto. Necesitamos cambios inmediatos y a largo plazo. Es decir, habría que tener estrategias y políticas para ambos, para objetivos de distinto plazo, como cualquier proyecto social. Porque cambiar la idiosincrasia, las maneras de conducirse, cada lugar tiene su particularidad. No es lo mismo conducir en la zona rural que en las ciudades, no es lo mismo lo que el modo en que se controla dentro de determinados municipios o dentro de determinadas rutas, sean nacionales o provinciales, para velar por la vida, porque hay un desapego a las normas, que los gobiernos deberían insistir, garantizar, perfeccionar, y los seres, nuestros conciudadanos, ¿no? Que de alguna manera piensan que las normas están hechas para reprimirlos solamente y no piensan que están objetivamente pensando que debemos proteger lo más precioso que tenemos, que es la integridad corporal, porque es muy fácil destruirla y somos muy frágiles. En seguridad vial estamos todos involucrados, ¿no? O sea, la sociedad en su conjunto, cada uno desde nuestro lugar. Bueno, ustedes a lo largo de todo este camino que vienen recorriendo, ¿qué observan en aquellas personas que, no como en los casos de ustedes, han perdido algún ser querido, pero apuestan por su trabajo, lo acompañan? ¿Cuál es la reacción de la gente en ese sentido? En general la gente cuando uno lo invita a reflexionar, es un trabajo casi diríamos de hormiga, pero que tiene que ser constante y persistente e insistidor, digamos, las personas se solidarizan y lo entienden. El punto es cuando pasan al acto, lo importante sería lograr que se reflexione sobre las consecuencias del mal uso y del consumo que se hacen de los vehículos en el tránsito, que como vos bien dijiste, es un sistema en donde interactuamos distintas corporalidades, distintas subjetividades y que por supuesto tenemos distintas formas de ser y hacer, pero hay que pensar que mi otro, que el otro y semejante es yo mismo y que esa persona tiene familia y que yo tengo familia y que cada vez que conduzco un auto, el consumo, cómo lo uso, es importantísimo a la hora de preservarnos, cuidarnos como comunidad, como colectivo y no como yo y el individualismo imperante en nuestras épocas. Yo porque tengo el auto más grande, yo porque tengo la moto más poderosa, no me importa el que anda más vulnerable como puede ser la bicicleta, un peatón.